Continuamos en protagonista con la presencia del concejal Hernán Lechel. ¿Cómo estás Hernán? Bien, muy bien. Bueno, venimos justamente, estamos grabando el programa un día después de que hubo una sesión importante en el Consejo del Hidrante en función de que dentro de todo lo que se presentó se aprobó la nómina mayor de contribuyentes, que es junto con los concejales los que aprueban, según la ley orgánica de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las tasas municipales, la ordenanza impositiva y fiscal y aquellas que adquieren las ordenanzas en las que la municipalidad vende, adquiere o contrata en préstitos, créditos y una cantidad de cosas muy importantes. Exactamente. ¿O si te hay una observación? Sí, nosotros, tanto el bloque del Frente para la Victoria, que de los concejales que estábamos ayer presentes, y los concejales de Honestidad y Trabajo planteamos la abstención en esta cuestión. Había varias observaciones para hacer, había inconsistencia en la información que se había planteado en relación a la propuesta que llega finalmente al recinto, en relación a la información que figura en la página web del mismo municipio, y en base a lo que el mismo expediente trabajaba, con lo cual, bueno, en muchos casos algunos contribuyentes que no figuraban en una u otra base, algunos con niveles de deuda realmente elevados, bueno, lo que nosotros planteamos es que debía haber transparencia en esta cuestión y que era imprescindible hacer una nómina, justamente por la importancia que tiene la nómina de grandes contribuyentes, hacer una nómina que fuera razonable, consensuada, acordada. La discusión, yo no soy parte de la comisión pertinente, pero se había dado previamente el mismo debate en la comisión, con lo cual había llegado al recinto con esa discusión previa, y sin embargo, bueno, en este caso el Frente Renovador hizo valer su mayoría, pero de todas formas estamos hablando de una cuestión no simplemente de cuántos concejales tiene uno u otro, sino una cuestión de transparencia que ayuda a la gestión y, en definitiva, a resolver los problemas de los vecinos de San Martín. Además, la ley estipula una serie de requisitos para ser mayor contribuyente y la forma de elección. Hay que elegir una sesión especial, darlo según la composición de diferentes bloques. Esto hace muchísimos años que no se hace, no lo hacía tampoco el Frente de San Martín con la Universidad de Trabajo. Ha habido también gente que debía mucho impuesto y que ellos lo han puesto la nómina. Hay que insistir para que esto sea realmente un instituto que sirva para lo que ha sido creado. Sí, si queremos darle y poner en valor lo que es la institucionalidad de nuestro distrito, bueno, evidentemente esto es una herramienta muy sensible. Nosotros, a principio de año, se votó la fiscal impositiva conjuntamente con los grandes contribuyentes y es una cuestión tremendamente sensible para nuestro distrito, con lo cual, evidentemente, trabajar, de nuevo, con transparencia, con responsabilidad, en la cuestión de la conformación de San Martín, que en definitiva, de ahora en más será la que determine este tipo de cuestiones que vos bien planteabas, es muy significativa para las decisiones que se tomen para nuestro distrito. Porque la sospecha que a mí me surge es que esta nómina mayor de contribuyentes, cuando van a integrar la asamblea en la cual levantan la mano, no tienen la mayor idea de lo que se trata. Bueno, es que si finalmente la nómina se conforma de una manera sesgada, de una manera interesada, lo que sucede es efectivamente esto. Es como si yo armase un consejo deliberante con mis amigos, digamos. Pongo a todos mis amigos y seguro van a votar lo que uno proponga. Pero la intención justamente no es esa. La intención es que haya algún tipo de control por oposición y que los grandes contribuyentes que tienen esa tarea, justamente porque son grandes contribuyentes. Y por lo tanto, por su rol, por su tarea, por su aporte, les interesa la evolución de estas cuestiones que recién hablábamos, como por ejemplo la ordenancia fiscal impositiva. Bueno, que sea efectivamente representativa de lo que es nuestro distrito. De nuevo, si la hacemos sesgada, si hacemos un listadito con aquello que nos conviene, a la hora de tomar decisiones, las decisiones van a ser sesgadas. En la otra sesión anterior, que se sancionó esta, vos fuiste uno que propusiste que hubiera una manifestación del Consejo Deliberante que repudiara el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Cosa que se hizo. Ahora estamos ante un panorama económico-político bastante complicado en la negociación con los soldos. ¿Por qué pensás que va a ocurrir en todo esto? No, dos cuestiones. Primero, en el día de ayer, en la sesión, efectivamente, se votó una propuesta conjunta de todos los bloques, que fue la verdad que vale la pena poner sobre relieve, porque fue realmente significativo que todos podamos ponernos de acuerdo en la condena en relación al accionar de los fondos buitres y a la sentencia de la Suprema Corte, o en este caso de Griesa. Y particularmente con la temática de compete a esta cuestión, bueno, yo creo que la política que está llevando delante el gobierno es correcta. La Argentina tiene voluntad de pago, no solo tiene voluntad de pago, sino que lo ha expresado en infinidad de oportunidades, y no solo eso, sino que además ha realizado el pago. Con lo cual, lo que se pretende hacer en este momento es forzar a la Argentina a que llegue a una situación, a un supuesto default. Digo supuesto porque, de nuevo, cuando uno tiene voluntad de pago, tiene condiciones de pago, tiene la plata y paga, la verdad que parece difícil pensar que eso constituya un default, una situación de cesación de pagos. Me parece que hay muchos intereses en juego, y lo que creo que estamos en una discusión, que los próximos días va a ser muy intensa, en relación a si se puede resolver, de repente poner nuevamente el stake, que es esta cláusula que nos permitiría a nosotros continuar con el pago con los bonistas reestructurados, y a la vez continuar la negociación con los holdouts. Pero, mis expectativas, la verdad que no son demasiado positivas, habido a cuenta de que llegamos a esta instancia con la resolución, con la decisión de un juez, que evidentemente es una decisión sesgada. Su interpretación del pari-pasu es una interpretación muy particular, muy tirada de los pelos en beneficio de los holdouts, con lo cual, la verdad que no me sorprendería que no tenga demasiada intención en avanzar en un real acuerdo, en una real negociación entre el gobierno y los holdouts. También creo que está en una situación compleja, que la situación es compleja porque no sé si tiene condiciones para embargar, por ejemplo, los fondos de la Argentina, habida cuenta que la Argentina ya pagó, los fondos salieron de las arcas de nuestro país, y hoy los tiene un fiduciario que es el Boni, el Bank of New York Mellon, y que si efectivamente el juez interviene o de alguna manera dispone de los fondos que tiene el Boni, bueno, ya no sólo puede ser perjudicada la Argentina en términos de que los que no cobraron reclamen, sino que también le pueden reclamar al fiduciario, le pueden reclamar a las dos agencias, que son efectivamente las intermediarias con los bonistas, y además lo están haciendo ya reclamar justamente al juzgado en intervenir en una cuestión con bonistas que no tienen nada que ver con los que han quedado fuera del canje. Y claro, lo lamentable es que se han perdido muchos años en todo esto. O sea, si se hubiera actuado sobre esto, se sabía que los fondos especulativos iban a esperar la mejor oportunidad para ir a avanzar en la justicia. Yo creo que no se han desperdiciado los años, creo que la Argentina siempre tuvo voluntad de pago. Los holdouts dicen que la Argentina no tiene intenciones, nunca se sentó a negociar. No sé cómo nunca se sentó a negociar habiendo hecho dos reestructuraciones de deuda y abriendo la posibilidad a que entren en la reestructuración absolutamente todos los bonistas, con lo cual no tiene el más mínimo sentido ese planteo. A mí me parece que siempre hubo intencionalidad de parte de la Argentina de incluir a todos, de sentarse a discutir. Lo que me parece es que el accionar de los holdouts justamente se sustenta en llegar a este tipo de cuestiones. Ellos no fueron parte de la renegociación del 2005 porque ni siquiera habían comprado los bonos a esa altura. Los compraron en el 2008 porque los compraron en ese momento porque valían muchísimo menos y con el objetivo de encontrar un socio en la justicia norteamericana que les permitiera hacer un negocio de 1.600% de ganancia. Entonces, me parece que eso es lo que hay que poner sobre relieve en el marco de un mundo que está discutiendo cuál es el negocio válido. Si es el negocio de la especulación y el negocio financiero o si es el negocio del capitalismo clásico, por decirlo de algún modo, de producir bienes y venderlos. Esta discusión también está presente y es una cosa que excede la política y la economía de nuestro país pero, sin embargo, se ve reflejada en esta disputa. Para ir concluyendo, nosotros te encontramos hace unos días en la estación de José Erón Suárez acompañando a la gente que estaba trabajando en un operativo documentario que duró una semana, que atendía a muchísima gente. O sea que no dejas de tu función de concejal, de tu trabajo como didáctico, como lo que enseñás, lo que aprendés y lo que transmitís, sino que seguís militando. ¿Qué pensás que va a ser leche en el 2015? No, no sé. La verdad que lo que nosotros priorizamos es el trabajo. Efectivamente, hasta el domingo estuvimos acompañando los operativos de DNI. En el día de ayer estuvimos en un encuentro para también regularizar algunas situaciones con migraciones porque a partir del operativo que se hizo a lo largo de la semana pasada que se hicieron casi 8.000 DNIs en nuestro distrito, bueno, derivó en esta posibilidad de agilizar vía migraciones muchos casos de extranjeros que necesitaban regularizar su documentación. Estuvimos el mismo sábado del último fin de semana haciendo una jornada solidaria en Lanzone. Bueno, infinidad de actividades que la verdad que nos parece que son tremendamente importantes para la realidad de nuestro distrito porque nuestra obligación principal es estar trabajando día a día y codo a codo con nuestros vecinos. Y la verdad que lo vivimos no solo con mucha naturalidad sino con mucha alegría porque es lo que efectivamente nos gusta. Somos todos militantes, yo, mis compañeros, los chicos que trabajan conmigo somos todos militantes, así que la verdad que hacemos hincapié en eso. La política después tiene sus plazos, tiene sus tiempos, este es un tiempo de trabajar y nosotros estamos convencidos de que esa es nuestra tarea hoy. Gracias, Ardán, ha sido muy amable. Gracias, Ardán. Un corte y continuamos.